Hola, bienvenidos al Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan las delegadas que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Es tiempo de jugar a nuestro Chontico Noche, así que crucen los dedos, mucha suerte para todos. Comenzamos con nuestra primera balota que es... Es la número uno, a continuación nuestra segunda balota. Ya la tenemos, es la número seis. Seguimos con nuestra tercera balota. Es la número siete. Y nuestra cuarta y última balota, mucha atención al número ganador. Es la número cuatro, dieciséis, setenta y cuatro. Es el Chontico Noche para hoy jueves, seis de enero de dos mil veintidós. Muchas felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, nos esperamos a las nueve y media en el Super Chontico Millonario Noche. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!